Saludos amigos de Diver Instructor, estamos en un nuevo vídeo sobre buceo, pero esta vez os vamos a hablar de buceo sin botellas, vamos a hablar de snorkeling, esa actividad por la cual muchos empezamos a conocer el mundo submarino y la única diferencia es que nuestro equipo es mucho más ligero y no podemos ir tan abajo, pero tan apasionante como el buceo con botellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.